Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo porque estoy sufriendo, colegialas de mi amor. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor. Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Gracias por ver el video.